El Esté muy bien congres llega por primera vez a Latinoamérica, pero no existe hace tiempo y en sus ediciones anteriores que se dieron en Europa, exitosas ediciones, ha reunido a más de 4.000 personas que no solo buscan inspirar, sino empoderar a las mujeres. Y también un tema muy importante en el que tenemos que seguir trabajando, porque estoy segura que están de acuerdo conmigo y que nos falta, es en impulsar la colaboración y los colectivos y el intercambio de ideas entre esos colectivos de mujeres. Vamos a arrancar invitando a la anfitriona. Me complace presentarles a Brigitte Baptiste, destacada anfitriona y rectora de la Universidad de Anne. Su liderazgo y visión han sido fundamentales para desarrollar este evento. Brigitte, bienvenida. Bueno, muy buenos días a todas, a todos. Qué gusto que estén aquí en la Universidad de Anne. Muchas gracias, Mónica, por esas palabras. Y, bueno, felicitaciones a todas las Gig Girls Latam, porque creo que el esfuerzo y el trabajo que se está haciendo cada día está abriendo unos espacios fundamentales. Y seguramente muchas han sido beneficiarias del trabajo de otras personas, de otras mujeres que han también ido construyendo esas posibilidades. Para la AEN es tremendamente importante este encuentro y todo lo que va a suceder durante el día. Estamos haciendo un esfuerzo grande de inclusión, de reconocimiento de las capacidades de todas las niñas de Colombia para que puedan desarrollar sus carreras STEM. Y desde que están en el colegio, crear las condiciones para que no se arrepientan o no se asusten de ese reto que implica enfrentarse a las ingenierías, a las matemáticas, enfrentarse a las artes, enfrentarse a una formación profunda en ciencias y en procesos creativos. En particular, bueno, les comparto que estamos trabajando con un semillero de robótica para niñas en el Chocó. Y esperamos pronto tener algunas de ellas estudiando en nuestro programa de becas para mujeres STEM en ingenierías. Recuerden que tenemos siempre 50 cupos para medias becas en cualquiera de los programas de ingeniería de nuestra universidad. Y también todo el tema de formación no necesariamente conducente a título, es decir, no formal a través de educación continua en temas de programación, donde estamos haciendo un esfuerzo muy grande para la inclusión de personas incluso sin título de bachillerato. Y si revisan nuestras páginas web encontrarán la oferta de Campus Lands, que es un programa intensivo de formación en programación de 10 meses que vamos a empezar ahora en agosto en nuestro campus de la calle 71. 140 personas programando, aprendiendo inglés y habilidades blandas 10 horas al día por 10 meses. Si les interesa y quieren conocer más al respecto o lo quieren llevar a sus regiones, es un programa que queremos abrir para todo el mundo. Con esto, pues, desearles lo mejor, que sea muy, muy interesante, muy divertido y que sigan contando con la DEAN, por supuesto, para todo su trabajo. Muchas gracias. Bueno, y ahora quiero también llamar a escenario, y es un honor para mí presentar a una mujer cuya dedicación y compromiso han dejado una huella significativa en esta ciudad, Carolina Dake. Ella es mamá de Julieta y Juan Pablo, abogada de la Universidad Pontificia Javeriana, especialista en Derecho Administrativo de la misma universidad, magíster en Derecho de la Universidad de Harvard, doctora en Derecho de la Universidad de París y de la Universidad Externado de Colombia. Su trabajo en las causas relacionadas con educación, igualdad de género y bienestar infantil refleja su pasión para crear un mundo más inclusivo y prometedor para todos. Únense conmigo a darle la bienvenida a Carolina Dake. Buenos días. Bueno, ante todo, gracias por invitarme a darles unas palabras de bienvenida a este evento tan importante que nos permite generar una sensibilización acerca de la necesidad de fomentar la inclusión de las mujeres en estas áreas STEM. Y yo quería contarles más que todo algunas anécdotas y algunos ejemplos que nos pueden llevar a tomar conciencia acerca de las barreras o brechas que existen todavía actualmente y todavía en una ciudad tan diversa y de mente abierta como Bogotá, pero donde todavía hay mucho que hacer. Lo primero es estar conscientes acerca de todos los sesgos y prejuicios que existen sobre el rol de la mujer. Ese rol de género que nos pone tantas barreras, que nos pone tantas cargas y que genera que otras mujeres también nos critiquen cuando tenemos ambiciones, cuando queremos hacer actividades que vayan más allá de las puertas de la casa. De pronto una mamá que decide, tan pronto tuvo a su bebé, volver a trabajar, entonces es una madre naturalizada, va a tener consecuencias por no haber realizado la lactancia en debida forma y eso que soy una gran defensora de la lactancia. Pero son principalmente las mujeres las que terminamos dándonos palo unas a otras y generando todavía más barreras, más aún de aquellas que ya existían. Cuando estaba en el colegio me gustaba mucho la ingeniería. Me gustaba la ingeniería química, quería ser ingeniera química, me gustaba hacer experimentos y recuerdo que un profesor de Sri Lanka que nos dictaba clase de química un día me cogió después de clase, porque estábamos en unas extracurriculares, en un intensivo de química y me dijo, esa idea que tú tienes, pues en su inglés con gran acento, esa idea que tú tienes nunca la vas a poder llevar a cabo. No sigas por esta senda que vas a tener muchas dificultades para tener una familia y todavía muchas más para ser una ingeniera química exitosa. En ese momento, tan chiquita, pues obviamente me dejé convencer. Supuse que no había un futuro para mí en esa senda del conocimiento y lo abandoné por completo. Estudié Derecho en Bogotá, inicialmente en Barranquilla, luego en Bogotá. Recuerdo que poco tiempo después de haber iniciado mi vida laboral, tenía una oportunidad de oro. Y estaba ya en la última entrevista donde todo parecía que iba a salir bien. Y en ese momento dije, bueno, ya ahora sí debo mencionar que estoy embarazada para que esto sea un factor que ellos consideren y no vaya a significar luego que yo defraudé, engañé, etc. No fue sino que yo mostrara mi resultado y hasta ahí terminó mi proceso de selección. Y eso que soy mujer heterosexual, blanca, no sujeta a ningún tipo de violencia, no víctima de conflicto armado interno, ni de violencia de género, ni ninguna condición de vulnerabilidad que pueda suponer que tenga alguna barrera para ingresar a un trabajo. Y aún así el solo hecho de ser mujer, per se, ya supone unas graves barreras. ¿Por qué? Porque dicen que cuando uno tiene hijos, uno tiene que parar. Que uno no va a ser igual de productivo, que uno va a ser una carga laboral. Pero no solamente no es cierto nada de eso, sino que nosotras mismas tenemos que encargarnos de levantar a esas otras mujeres que están buscando esa entrada y darles esas oportunidades. Es algo que yo he intentado hacer. De hecho, dos de mis empleadas han sido, después de ser madres presentes 100%, han encontrado un ingreso nuevamente a la vida laboral. Básicamente porque creo que si es posible, aún en un ámbito como el derecho, donde requiere una actualización permanente, si es posible ser madre presente por el tiempo que la mujer lo decida y regresar y poder ser exitosa y mostrar todo lo que se sabe. Me dijeron que yo podía hacer un doctorado y ser mamá, que eso era imposible. Me dijeron que no se podía dictar clases y litigar al tiempo teniendo un niño en la casa. Y llegando a posiciones de poder, enfrentado graves barreras, teniendo en cuenta la discriminación que se presenta y la inconformidad que le produce a los hombres que existe una mujer que les hable duro y no que les hable mal, solamente que les hable con fuerza. Y eso supone, en firmas de abogados, eso supone en compañías, en campañas políticas, la necesidad de poder concertar, convencer, persuadir y brindar otras oportunidades para que entre todas las mujeres podamos lograr esas metas. Y aunque parezca un factor menor o que de pronto pasa desapercibido, algo muy importante es la independencia económica. Es poderle dar las herramientas a las mujeres para que con independencia económica, con habilidades blandas, con formación, no solamente formación en materia de conocimiento relacionada con áreas de sistema, sino en general, formación en liderazgo, podamos entre todas generar esa hermandad que nos permite sobresalir. Por eso es importante iniciar desde temprano. Por eso estoy obsesionada en el trabajo por la nutrición infantil, para evitar que haya barreras en el crecimiento y en las conexiones neurológicas a temprana edad y que eso luego termine incidiendo en la imposibilidad de las mujeres y en general de los niños de Colombia para acceder a cargos de autoridad. Pero no solamente es prevención de la malnutrición y educación. Tenemos que trabajar fuertemente en la prevención de violencias, en la generación de habilidades brandas, en la generación de proyectos productivos y acompañar en la producción de esas iniciativas propias que les permitan a nuestras niñas pensar en un futuro construido por ellas mismas y no solamente un futuro donde ellas tengan que acomodarse. Esto supone una prevención de embarazos adolescentes, una formación en salud sexual y reproductiva. Por supuesto, fomentar el interés por la ciencia, la tecnología, la ingeniería, las artes y las matemáticas. Pero no solo eso. Si solo hacemos eso y no miramos todo lo que está detrás, todas las barreras que son muy propias de nuestra cultura, pues hicimos muy poco. Y para fomentar esta inclusión y seguir por el camino de tratar de exaltar y generar esta hermandad, quiero terminar con dos historias. Una de Denise Lama y la otra de Nadia Sánchez. Nadia Sánchez probablemente ha sido escuchada por todos ustedes. Es la mujer CAFAM del año 2024. Es una mujer que se dedica a empoderar a las niñas en áreas STEM. Tiene una línea de trabajo muy bonita con el Space Center de Houston y la NASA para llevar niñas a la NASA. Y en general es para mostrarles que sí existen oportunidades de desarrollo y de éxito profesional en las áreas STEM. Y otro proyecto que me encanta es el de Denise Lama. Una chilena que decidió trabajar por los derechos sexuales y reproductivos y por la inclusión de las mujeres en las posiciones de autoridad. Y ella hace muñecas. Y uno diría, ¿pero cómo así que hacer muñecas puede ser una forma de luchar para generar esta sensibilidad y romper estas barreras? Pues resulta que hace una muñeca de una mujer agricultora, hace una muñeca de una mujer ingeniera, hace una muñeca de una mujer astronauta, hace una muñeca de una mujer constructora. Y esas son las muñecas con las que nuestras hijas deberían jugar. Gracias. Hola, soy Mar Porras, Global President del Sting Women Association y Marketing Manager de una empresa tecnológica desde hace más de 30 años. Estoy aquí para explicaros por qué, cuándo y para qué creamos el Sting Women Association. Una asociación que hace 6 años empezó su camino conectando, identificando personas, pero especialmente mujeres. Mujeres con las que compartimos nuestro objetivo de incrementar y dar las mismas oportunidades en un entorno diverso STEM. Science, Technology, Engineering and Match. Nuestro primer paso fue en el 2019 con el Sting Women Congress en Barcelona, en el que lanzamos un reto a nuestro entorno. Y el reto era vinculado a nuestro propósito. ¿Por qué hay tan pocas mujeres en el Sting Women? ¿Por qué STEM es importante en nuestras vidas? Y todos decidimos enfrentarnos a ese reto con iniciativas, creando, atrayendo talento digital. ¿Y para qué? Para cerrar el gap en el contexto STEM. Durante los últimos 6 años hemos crecido en diferentes áreas. Como familia, con voluntarios, profesionales, iniciativas, compañías. Además, geográficamente, en Barcelona celebraremos en noviembre nuestra sexta edición. Pero hemos celebrado también nuestra segunda edición en Madrid este año. Y celebraremos en Lisboa y en Milán y en Colombia y en Montreal nuestra primera edición. Familia, geográficamente, pero también con actividades. Actividades dirigidas a escuelas, negocios y sociedad. Porque sin impactar en ellos no podemos cambiarla. La pandemia no nos frenó. Seguimos conectando, creciendo, haciendo equipos que aportaran valor a esta sociedad dentro de este entorno Sting Women. Y creando, creando nuevas iniciativas con actividades que impactaran para mejorar la presencia y generar una mayor presencia femenina. De hecho, para definir los cuatro objetivos principales, los objetivos estratégicos de nuestra asociación, dibujamos el Sting Women Journey, lo que es el recorrido de vida de una mujer Sting. Identificamos los impactos en cada una de las etapas, cuáles eran más importantes, cuáles eran menos importantes. Y gracias a ello nos permitió iniciar nuestro camino. Hay tres categorías. Inspiración, carreras profesionales y emprendeduría. A partir de aquí definimos nuestros objetivos estratégicos. Nosotras medimos. Sin datos no hay evidencias. Susana Cabos os lo explicará mejor después. Pero en el 2020 fue el año que lanzamos el Anual Report en España. Y lo que queremos es llevar el Anual Report a todas aquellas ciudades y a todos aquellos países donde estemos presentes. También conectamos. Nosotras conectamos. Conectamos propuestas de nuestros voluntarios, de las empresas, de los agentes de cambio, de las iniciativas, de todo el entorno Sting Women en el que nosotros nos comprometemos a hacer un hub. Un hub que los ponga en contacto y así lo hacemos a través de nuestra web también. Tenemos una web donde veréis un directorio de mujeres, de voluntarias, de iniciativas, de contactos. Esta fue una de las conclusiones a las que llegamos en el 2020. Y así lo hemos hecho. El hub Sting Women. Damos visibilidad. Visibilidad a través de los reconocimientos. A través del Congreso Sting Women Congress en el que estamos ahora. Reconociendo las mejores prácticas de la educación, de las empresas, de todos los diferentes sectores en los que nos movemos. Y empezamos a reconocer las prácticas no solo para darles visibilidad, sino para generar aprendizajes de otras empresas. Esto nos permite replicarlo y compartirlo. Y por último, cerrar el gap. Esta fue la conclusión del 2022. Nosotros estamos decidiendo acciones sobre toda esta información, sobre toda la información que nos dan los entornos en los que trabajamos. Y hemos decidido tener tres proyectos principales. Conectar una iniciativa con cada escuela, conectar una iniciativa con cada empresa. Pero también crear una plataforma en la que podamos vernos reflejados. Y nos permita medir e identificar las oportunidades que estos datos nos dan. Porque creemos que las iniciativas mueven la sociedad. Y son el alma de nuestra iniciativa principal. La asociación Stem Woman lo que pretende es trabajar con el ecosistema de mujeres alrededor del mundo. Tenemos la oportunidad de cerrar el gap de los 200 años. ¿Y qué es esto? Tenemos la oportunidad de acelerar la igualdad de oportunidades reduciendo los 120 años que dice el Foro de Davos, pero que son 200 en entornos T. Y creemos que juntas llegaremos más lejos y también más rápido. Necesitamos cambiar las tendencias. Tener mujeres representadas en los entornos tecnológicos. Que la UNESCO nos dice que en el 2030 serán el 75% de los perfiles profesionales. Necesitamos dar continuidad al movimiento MeToo a través del movimiento Stem Woman. Necesitamos directrices que nos permitan alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible. Que nos permitan dar las mismas posibilidades a las mujeres que a los hombres. Y la Stem Woman Association tiene datos que ya avalan nuestro factor diferencial. ¿Por qué? Pues porque ya estamos conectados con más de 250 iniciativas. Porque tenemos más de 4.000 personas en nuestra comunidad. Más de 20.000 seguidores que han visto nuestras webs. Eventos, speakers, presentaciones, visiones de YouTube, seguidores de LinkedIn. Todo ello nos avala en nuestro factor diferencial. Por esto queremos agradeceros que nos acompañéis en este journey que nos permitirá alcanzar la igualdad de oportunidades en el entorno Stem. Gracias. En Geek Girls Latam creemos y creamos. Creemos en América Latina como una región llena de potencial. Capaz de impulsar el talento de niñas, jóvenes y mujeres como agentes transformadores y de progreso en ciencia, tecnología y creatividad. Creemos en las niñas, en las mujeres, en la familia, en los medios, en la academia, en el poder de las comunidades y el Estado. Creemos en las industrias creativas, científicas y tecnológicas en donde la mujer cree y crea sin miedo a los límites. Creemos en ti, en tu visión del mundo creativo, científico y tecnológico. Y es por esto que creamos Geek Girls Latam, para que juntos aportemos a los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030. Tú, yo y todos como sociedad podemos escribir una nueva historia para las niñas, jóvenes y mujeres en áreas Stem. Nosotras somos Geek Girls Latam. Yo no sé a ustedes cómo les va yendo con la información que uno empieza a escuchar. A mí, realmente, siendo una mujer líder en la industria de tecnología, que está enfrentada a hablar de esto permanentemente, a mí me empiezan a tocar estos discursos. Y les quiero compartir, antes de continuar con la agenda, algo que me recordó Carolina con sus palabras. Y es, yo siempre le dije a mi hija que trabajar en el ser, porque esto no se puede desconectar de simplemente tener conocimiento o tener libertad económica. Yo creo que son varias cosas las que uno tiene que tener en la vida como para empoderarse de sí misma. Y es el tema del trabajo en el ser, en su inteligencia emocional y en sus habilidades blandas. El conocimiento en lo que sea, que sea su especialidad, en lo que le guste hacer, pero un conocimiento profundo y real y bueno. Y ser estudiosos y tener fondo en lo que decimos que sabemos hacer. Y la libertad económica empodera. No hay forma que si uno trabaja en esos tres ejes, uno no tenga una posición de liderazgo o se empodere o enfrente situaciones complicadas. Porque yo creo que eso que nos dijo Carolina y lo que escuchamos también en el video, pues nos toca y nos pasa. O está cerca a nosotros, porque definitivamente es una realidad. Ahora vamos a continuar y vamos a continuar, no, vamos a arrancar ahora sí con la agenda académica del día de hoy. Y para eso voy a llamar a Johanna Prieto, quien va a dar pues inicio a esta agenda. Ella es una de las cofundadoras de Geek Girls, la TAM. Además les voy a decir una cosa, gracias a Geek Girls nosotros estamos aquí. Y se trajo este evento de Europa a poderlo vivir en Latinoamérica. Esta es la primera edición que creo que lo mencioné al inicio. Entonces quiero invitarla, además ella ha sido reconocida como una de las 100 mujeres líderes transformadoras de Colombia. Johanna, bienvenida. Bueno, muy buenos días para todos, todas. Bienvenidas a esta primera versión del STEM Women Congress de Latinoamérica. Esteministas. Yo no sé si ustedes hayan escuchado esta palabra antes. Bueno, pues me encanta porque de entrada ya se van a llevar otra palabra el día de hoy. Esteministas es una palabra que entre otras vamos a estar acuñando a lo largo de este evento que recoge varios conceptos en él. Uno, ustedes ven la palabra obviamente STEM por la sigla de las palabras de ciencia, tecnología, ingeniería, matemática. Ven la A al final intencionalmente en mayúscula porque seguimos haciendo un énfasis en las artes. Y esteminista como en esta figura que a veces hablamos del feminismo, ¿no? De las personas que trabajamos por la equidad de género. Entonces hay una buena combinación de conceptos en esta sola palabra. Así que bienvenidos, esteministas, el día de hoy. Bueno, estamos muy felices de recibirles y de que este día llegara. No saben, o bueno, tal vez sí algunos, lo que ha sido poder traer a Colombia finalmente este evento. Este evento un poco fue pensado en la cabeza traerlo a Latinoamérica por primera vez en 2021. Por allá, en casi la primera o segunda versión de la STEM Women Congress en Barcelona, donde tuve el honor de ser la primera latina, la primera colombiana en ser invitada a este evento. Y estando allí dije, wow, este evento me encanta y hay que traerlo a Colombia algún día. Y bueno, finalmente logramos traerlo en este año. Hace ocho años, un primero de agosto, un día como hoy, hace ocho años, Diana Salazar y yo, algunos han sabido de Diana, es mi socia, pensamos en formalizar un sueño, un movimiento que había ya iniciado en 2011. Geek Girls Latam nació como la primera comunidad pionera, no solamente en Colombia, sino en América Latina, de mujeres en tecnología, las Geek Girls en ese entonces. Y lo que había sido una comunidad de activistas digitales pasó a ser cinco años después en lo que sería la primera ONG de Colombia y de Latinoamérica en trabajar por el cierre de las brechas de género en las áreas de ciencia y tecnología. Parece que las Geek Girls hemos sido pioneras en todo. Pero ustedes me perdonen la emoción, ¿cierto? Geek Girls nació con el propósito de inspirar, empoderar y conectar el talento femenino de las niñas, jóvenes y mujeres, a través de la ciencia, la tecnología, de la innovación, del liderazgo. Y desde la ADN hemos pensado que nuestro corazón púrpura, ustedes tal vez pueden ver el corazón púrpura en muchas partes, refleja la esencia del liderazgo, la colaboración, del servicio, de la creatividad y sobre todo de la sororidad. Una palabra que hace 13 años cuando la empezábamos a pronunciar, la gente decía, uy, ¿qué es eso? Sonoridad, solidaridad, como que a veces era difícil de pronunciar. Y cuando ya la constituimos en 2016 y empezamos a decir con fuerza, sororidad, empezó a tomar mucho más camino y empezó a ser mucho más popular. Y para quienes aún en este auditorio no saben qué es sororidad, la sororidad habla de esta hermandad entre las mujeres, de apoyarnos las unas a las otras, con el propósito de elevarnos y crecer juntas. Buscamos una sociedad más equitativa, más justa, más próspera, que creo que es finalmente lo que todos soñamos. Un día Diana y yo decidimos pasar de la queja a la acción. Siempre nos dicen que las mujeres vivimos quejándonos. Así que decidimos pasar a la acción. Pero alrededor nuestro siempre han estado muchas mujeres, hombres además, entre ellos algunos presentes acá. Y quiero también valorar la presencia de ellos aquí en el escenario, pues acá en todo el auditorio, en todo este evento. Porque siempre que hay un evento de mujeres, casi siempre somos solo mujeres. Y siempre que hay un evento de tecnología, casi siempre hay solo hombres en un evento de tecnología. Así que muchas gracias a los caballeros que están presentes hoy acá. Ustedes son nuestros GG Friends y son los hombres como aliados. En este sueño de 12 años ya, siendo esta organización pionera, hemos impactado a más de 5 mil jóvenes y mujeres naciendo en Bogotá, siendo un emprendimiento, una iniciativa en Bogotá, pero con todo el orgullo de llevar el tricolor a más de 12 países de Latinoamérica en este momento. Y este año, ante tanta incertidumbre, convulsión social, la seguimos viviendo hoy en día, decidimos tomar el máximo de los riesgos con Diana y todo el equipo para traer este evento y para demostrarnos que aún en la adversidad podemos lograr lo que nos proponemos. Las Gikers somos soñadoras porque un sueño requiere valentía, como lo hemos tenido estos años para creer y para crear con propósito cada uno de nuestros programas. Permiso, un segundo. ¿Esto de emocionarse? Un sueño requiere atrevimiento, como el que hemos tenido para traer la primera vez este evento a Latinoamérica, un evento de formato europeo, liberando todas las expectativas, pero confiando. Un sueño te invita a incomodarte, un sueño te invita y implica renuncias. Como lo que significó para mí renunciar a mi trabajo aquí en esta casa, a quien le agradezco. Una vez más, recibirnos aquí, en la Universidad de Anne, y a Diana le implicó la renuncia de salir de su adorada chinchina. Pero sobre todo, un sueño requiere cómplices, como los que nos han acompañado a lo largo de estos años, como el equipo de trabajo, a los voluntarios, a los más de 50 aliados, mencionando muy especialmente a nuestras familias y amigos, algunos de ellos aquí presentes hoy. Un sueño requiere creyentes, como los que hoy creyeron y hacen realidad esta primera edición siendo sponsors de este evento. Muchas gracias. Gracias por atreverse con nosotras, porque ahora ustedes son pioneros con nosotras en este evento en Latinoamérica. Traer el Steam Women Congress ha sido un reto en un año complejo para todos, para nosotras, pero sobre todo para el sector social. Pero si algo caracteriza a las Geek Girls es que hemos sido pioneras al pasar de comunidad a empresa, al crearnos, al abrir camino a otras iniciativas y otras organizaciones que hoy hemos invitado también a ser parte de este evento. Al ser el primer emprendimiento social STEM, premiado por RECO en Colombia. Al ser reconocidas por nuestras buenas prácticas de liderazgo STEM por Pacto Global. Al ser el acta 001, como la primera mujer en Colombia en recibir la medalla del mérito Mujer Policarpa Salabarrieta en las áreas STEM. Entre otros reconocimientos, pero nada se compara con las sonrisas y las gracias sinceras de cada una de nuestras Geek Girls. Hoy los invito a disfrutar de una jornada inspiradora, pero sobre todo provocadora de conversaciones. Para escucharnos como ecosistema, como sector social, hemos convocado, esta es la primera vez que un sector social convoca, al sector público, al sector privado, a la academia, a otras organizaciones del sector social, a la cooperación internacional, a hombres y mujeres, a sentarnos aquí, a escucharnos, a conversar. Los invito a todos a dejarnos de pensarnos como solo heroes, es decir, que solo uno sea el héroe, sino tal vez a convertirnos un poco más como Avengers, el equipo de héroes, por la equidad STEM. Los invito a ser feministas como aquella persona y organización que trabaja por cerrar las brechas de género en las áreas de ciencia y tecnología, ingeniería, matemáticas y las artes, por supuesto, que las van a ver representadas ustedes a lo largo de la jornada hoy. Empezando por agradecer a nuestra artista invitada, Sara Alarcón, quien estará en la galería de arte y estará acompañándonos hoy con su arte digital en medio de nuestro evento. El cambio es sistémico y acá estamos para liderarlo. Gracias a Eva, Susana y a Mar, que desde Europa, desde España, desde Montreal, han confiado en nosotras, son a nuestros sponsors, a nuestro staff, nuestra familia, pero sobre todo a ustedes. Gracias por creer y estar acá. Para vivir con nosotras lo que nos traía este día que hemos preparado con tanto amor. Gracias. Gracias. Hola a todas y a todos, yo soy Diana Salazar, cofundadora de Geekers Flatown y quiero darles la bienvenida al primer Steam Women Congress de América Latina que trajimos desde Geekers Flatown para que todas y todos ustedes conecten con el futuro, la educación, la productividad, la empleabilidad y la generación de riqueza en las áreas estén. Me encantaría estar allá con ustedes, pero estoy ocupándome de otros asuntos en este momento. Sin embargo, quiero invitarles a todos y a todas a que conecten desde el corazón, desde ese corazón púrpura que promovemos las Geekers Flatown para que interactúen con todas las personas que están en el escenario, con nuestros invitados especiales, con todos los panelistas y sobre todo con todas las mujeres que están persiguiendo sus sueños en ciencia y tecnología. Un primero de agosto como hoy, hace ocho años, Geekers Flatown se constituyó legalmente como una entidad sin ánimo de lucro que desde Colombia impacta la vida de niñas y mujeres en América Latina. Ya son más de 5 mil personas que hemos impactado y seguiremos con mucho más. Con la ayuda de ustedes, de nuestros aliados, de todas las personas que creen que estos procesos son importantes para la reducción y el cierre de derechos de género en ciencia y tecnología. Nuevamente, bienvenidos, bienvenidas, disfruten esta jornada, conecten y generen lazos inquebrantables para seguir en esta lucha por la equidad de Geek. Muchas, muchas gracias. Nos vemos pronto. Chao, chao. 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 ¡Gracias!